Una marca que tiene más de 25 años en Tucumán y más de 21 años acá en Tafí del Valle, dicen presente nuevamente. Martita, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muy contento de poder volver acá, a este lugar donde venimos, como dijiste, hace 21 años y, bueno, queríamos estar presentes de alguna manera, adaptándonos al nuevo momento, acá en un lugar abierto. Así que no estamos contentos de poder estar una vez más. Exacto. Menena, bueno, Los Plátanos, un clásico acá en Tafí. Sí, estamos hace muchos años, tenemos muchos clientes, a la gente le gusta darse sus gustos en vacaciones, así que siempre estamos aquí para ellos. Exacto. Aparte, estos días hizo mucho frío en Tafí, así que, bueno, los abrigos venían bárbaros. Sí, y nosotros, bueno, traemos como abrigos, camperas, tejidos, lo clásico de hace miles de años que siempre traemos, pero con un toque renovado y, bueno, como te decía, la gente acá distendida nos busca y quiere darse sus gustitos. Perfecto. Y hoy tenemos una invitada de lujo, hoy vino Delfi, hoy vino Delfi a mostrar, bueno, algunas prendas. Sí, sí, mostramos algo, lo que va a ser el abrigo de la temporada, ya lo vemos puesto hasta en la princesa Leticia, que son las capas, las capas de paño, que vienen muchísimo y de perramos tenemos una gran variedad. También el típico abrigo de pluma para todas las edades, que teníamos camperas que se transforman en chaleco, otras con piel, todo, le podemos sacar la piel, ponerle y todo es pluma duvé, que no es guata siliconada, que es otra cosa. O sea, ¿te abrigas o te abrigas? Puedes estar con una remerita y eso arriba y estás perfecto. También tenemos, hemos mostrado el suéter poncho, algo que también viene, mostramos algo con color rosa, que eso vino al final, a la colita del 2020. Y bueno, y se va a instalar también ahora en el 2021, porque es un color que queda bárbaro con el gris, con el tostado que viene bastante, obviamente con negro, blanco y un jean. Así que eso también está muy bueno. Y también vimos algo de, bueno, les dije de chaleco, camperas que se transforman en chaleco, camperas solas, también algo de blusas, camisitas, siempre en una línea clásica que la podés usar todo el año. Yo siempre digo cuando alguien viene a ver algo de esta línea de perramos, que siempre está adaptado al nuevo momento, pero son cosas clásicas que atemporales, la usas invierno, verano, la usas, el tiempo no va para lo de perramos, siempre estás bien puesta. O sea, yo considero que comprarte un tipo de estos abrigos es más que una compra, es una inversión. Exacto. Bueno, Gaby volvió esta semana nuestra compañerita al piso. Creo que este finde se va a venir a Tafí porque está súper estresada y no puede dejar de conocer este multiespacio. Sí, estamos acá en Valday, en la Quebradita, en un multiespacio donde hay cosas de diseño y tenemos nuestro Rincón de los Plátanos, la verdad que es un paseo y para venir a disfrutarlo, para venir también a ver cosas de la casa. O sea, está el plan completo para el sábado a la tarde. Te tomas un cafecito, venís al multiespacio, elegís algo para abrigarte a la noche, o sea, plan completo. Sí, y bueno, también quería decirles que trajimos todo lo de hombres, que no salió en la producción, pero también tenemos prendas de hombres. Te cuento algo, me llevo esta campera. Me parece de bien. Ya me la probé, me anda bárbaro, así que la llevo. Me parece muy bien. Bueno, como eso y mucho más también pueden encontrar. Perfecto. Chicas, en serio, muchísimas gracias. Bueno, todos a venir al multiespacio o si no, en la ciudad. Sí, estamos en la ciudad, 25 de mayo, 536, en nuestro nuevo local. Y acá en Tafí del Valle, en la Quebradita, en el multiespacio Valday. Exacto. Y Martita, felicidades, 21 años en Tafí del Valle. Sí, acá estamos como producto regional ya. Así que contentos de poder estar, de poder estar con la gente que siempre nos apoyó y un fuerte agradecimiento a ellos también. Exacto. Y saludos a todos los verañantes que eligen los plátanos. Y saludos a ustedes que vinieron, que se vinieron hasta acá. Muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos acá en Tafí y si no en el centro, como dijo Mene.